¿Qué es el plan de trabajo y desarrollo? Después la limpieza pública, las bolsas de basura, las desrecaciones de los canes y el apoyo a la policía municipal y el serenado. Atenderemos a los vecinos en el local Arica 478 en sus propuestas y sugerencias conforme a los numerales de los artículos 9 y 10 de la ordenanza 363. La votación será el día 27 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Parque Solari, que está a la altura de la cuadra 4 del Esquirón Chiclayo y el Esquirón Piura. Muchas gracias vecinos, apóyenos, que no lo vamos a defraudar.